¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Segundo round. Categoría crucero. Título nacional. También el título latino. Ambas coronas en poder. Un buen cross. Yamil Peralta. El más alto, el de pantalón celeste y blanco. Combinación de Yamil. Buen boliado. Ayuda a la derecha. Udinio avanza, toca de derecha abajo, izquierda arriba. Quedó en el aire. Vaya Peralta con la derecha. De los 18 campeones nacionales de peso crucero, el que más peleas hizo por la corona es Daniel Neto. Cuando llega Peralta de contra. Muy bueno. Con una derecha y una izquierda. Misma maniobra y mismo sector que en la primera vuelta. Neto también fue retador al título mundial de los pesados. Parejo. Y retador mundial al título crucero. Eso es lo que quería contar porque las historias se unen. Cuando Neto peleó por el título mundial crucero OMB. Lo hizo ante Magne Abna. El hijo de Magne Abna peleó con Gudiño. Fue la última pelea de Gudiño y la perdió en fallo dividido en Ofro, Noruega. Muchos dicen que no mereció perder el ángel. Y ahí conecta a la izquierda. Se le abalanzó con todo. Y Peralta apoyándose en las cuerdas logró amarrarlo. Es desordenada la pelea. Gudiño quiere proponer, Peralta en este round no logra claridad. Pero el que conectó los mejores golpes ha sido el campeón. Ahí ataca Gudiño con la izquierda al cuerpo. Intentó con la derecha. Y Peralta con el oficio, con la lona recorrida, con el nivel internacional que tiene. Buena guardia. Logra neutralizar los ataques del retador. Es la pelea 13 de Peralta y en las 13 siempre fue el lado A. Buen ramo. Excelente A, Peralta. Recordamos que también Peralta hizo... Gancho de izquierda. ...su campaña en el boxeo profesional de Aiva. Gancho de derecha. ...donde no logró ganar ninguna de las seis peleas en las que intervino. Lo domina. La domina. Cuando Peralta era quizá el valor más destacado de los cóndores. Allí ganó nueve peleas y perdió una sola. Un buen round. Tercera round. Tercera vuelta. Comenzó. Peralta. Bueno. Un buen cross. Y llegó el momento del final. Nos empezamos a despedir del centro de educación física número uno en la ciudad de Mar del Plata. Donde hoy... La de los jueces. Bien. Una pelea que todavía no termina de armarse. Con un gudiño entusiasta. Pero... Carente de técnica para comprometer a Peralta. Si es peligroso. Con los golpes goleados. Con las acometidas. El de Belville. Pero por ahora no inquieta en demasía a Yamil. Muy bueno. Ahí tocó con izquierda al ángel. Su hermano Matías es su manager. Parejo. Y puede presentar lo suyo, gudiño, a nivel internacional. Hizo tres peleas fuera del país. Parejo. Perdiendo todas. Un ante el encumbrado inglés, Lorenz O'Coli. Hoy campeón del mundo. Sí. O'Coli y Abna eran invictos. Es decir que no fue justamente a ser competitivo, pero... Cross de izquierda. Estuvo a la altura de ratos. De hecho, la última casi dicen que la robaron. Genial. Claro que Peralta tiene todo el background del amateurismo. Domina el combate. Y todo lo que logró en el semiprofesionalismo y boxeo rentado de Aiva. Es una carrera invertida la de Peralta. Empezó contra los buenos y ahora está estancado contra... Muy bien. ...quienes son peores que él. Excelente. Tal vez lo mejor de su carrera fue su trayecto en los Cóndores. 9-1 de récord. Estuvo primero en el ranking que hacía por aquel entonces la WSB. Así es. Buena guardia. Y no olvidemos su bronce en los Panamericanos de Guadalajara 2011. El bronce en el Mundial Aiva de Kazajstán en 2013. Buen trabajo. El campeonato sudamericano de Chile. Excelente upper. En 2014. Algunos de los logros de Yamil. Gancho de izquierda. En el boxeo amateur. Y en los juegos quedó en los cuartos finales, la puerta de la medalla. Con diploma olímpico. Sí. Terbel Pulep le ganó en Londres. Y el Islandi Sabón. Su sombra negra. La domina. Literal. Lo hizo en Río 2016. Va Peralta. Toca con derecha. Poca acción en esta vuelta. Está viendo un buen combate. Ha caído en un letargo la pelea. Un buen round. Se tantean. Ahí Peralta metió un buen jab zurdo. Udiño trata de sorprender con la derecha. Muy bien. Se amagan en el centro del ring. Falla Peralta con la zurda. Excelente. Vuelve a tocar Yamil. Le piden que cierre el asalto a Peralta, pero no hay más tiempo. Cuarto round. El célebre Mar Platense. Comenzó. Tercero. El mexicano nacionalizado, Héctor Rubén Samaro, el cuarto. El bombardero de Valle María, Entre Ríos, Héctor Pedro Ror, el quinto. Buena pecha. Daniel Neto, el sexto. Ya seguiremos. Un buen boleado. Hacemos historia acompañando la disputa del nacional crucero. Bien. Peralta y la derecha. Ahora la hinchazón en la ceja izquierda la tiene Gudiño. Y han trabajado bien a Yamil. Porque Gudiño metió esa primera derecha con la que abrió la pelea y luego no pudo plasmar ningún buen ataque. Muy bueno. Muy bueno. Bien trabados. Mamá Gaudiño quiere concretar. El alta manda con la distancia y ese ya que vuelve a estamparse en el rostro del retador. Parejo. Muchos amagues. Qué buena mano. Respeto mutuo. Sí. Gudiño porque no puede. Y Peralta porque no quiere. Cross de derecha. Cross de izquierda. Toque de zurda de Yamil. Excelente. Mucho amague. Mucha laguna. Mucha inacción. Vuelven a caer. Domina el combate. Y aquí es cuando a veces le pedimos a Peralta siendo siempre el lado A. Siempre siendo el favorito. Que proponga un poco más. Entendemos que hay estilos. Claro. Hay que respetarlos. Pero esto también es un espectáculo, González. Y es boxeo profesional. Excelente. Topetazo de Gudiño. Quedan amarrados. Comienzan a hacer trabajar a destajo a Poggi. Tanto Peralta como Gudiño. Le mete entusiasmo al belvilense. Pero no lo toca casi a Peralta. Buen trabajo. Menos de un minuto le queda al round 4. Excelente Aperta. Luego de Daniel Neto, el cordobés Marcelo Figueroa. Se consideró campeón nacional interino. Posteriormente llegó Marcelo Domínguez. Darío Mateoni. El tiburón Ávila. César Krenz. Rogelio Rossi, el pequeño. Alejandro Valori. Daniel Sanabria. José Ulrich, Pokémon Farías y Víctor Malvás. Un buen round. Hoy Peralta, el campeón número 18, quiere seguir siendo lo guía. Cierta a dos derechas. Pero no intensifica. Muy bien. El ataque. El campeón argentino y latino. Excelente. También dueño de la faja sudamericana. Anticipo, reje de Peralta con la izquierda. No hay más tiempo. Quinto round. Mañana. Comenzó. 17 de enero hubiese cumplido años el más grande, Tucho. Mohamed Ali. Un buen cross. Nacido el 17 del 1 del 42 en Louisville, Kentucky, bajo el nombre de Cassius Marcelo Figueroa. Ya me puse de pie, ahora me siente. Bien. Enfrentó a tres argentinos, Clay. Usted seguramente lo ha reflejado en la pesada herencia. Sí. Laborante, uno de ellos. Alejandro Laborante. Alex Mitef. Y, por supuesto, Ringo Bonavena. Las pausas de esta pelea nos permiten requerir historias. Tratar de hacerles más llevadero el combate. Gudiño y la derecha. Suspendió el juego, ¿ves? Pero oportuno cabeceo de Peralta. Parejo. Falla la zurda Gudiño. Falla la zurda Peralta. Estaba casi como en un ballet, como en una coreografía. Qué buena mano. De esos yerros. Derecha arriba de Peralta. Atención, que metió tres manos dientes consecutivas. Cross de izquierda. Parecía que iba a soltar amarras, pero se quedó. Excelente. Cuando falló a la izquierda. Y Gudiño salió de la encerrona. Lo pisa Gudiño. Domina el combate. Hay que seguir los pies también. Trata de meterse Gudiño en la media, en la corta. No lo deja Peralta. Toca con el ramalazo de derecha. Zurda arriba de Peralta. Derecha que falla. Yamil. Buena guardia. Centro de Educación Física número uno. El Palacio de los Deportes de Mar del Plata. Uno, dos. Buen ram. Por parte de Gudiño. La derecha murió en el brazo de Peralta. Pasa poco, Tucho. Ayúdeme. Sí, no tiene plan B, Gudiño. Insinúa con la izquierda, pero no se la termina de jugar para meterse en la corta. Quizá alguna mano boleada de esas que pueden sorprender a alguien alto con Peralta. No, no. Domina. No hay novedad. No hay innovación. No hay osadía. Domina. Uno, dos de Gudiño. Respuesta de Peralta con la derecha. No hay combinaciones. Algún que otro espasmo. Un buen ramo. Y luego, mucha inacción. Atención que le pegó en la espalda Peralta a Gudiño. No le hizo caso a Pollo a Gudiño de la queja. Y aprovechó Peralta para meter dos sólidos derechazos. Excelente. Sigue quejándose del golpe en los riñones. El ángel cordobés. Le está yendo la vuelta. Y se fue nomás. Sexto round. Abrirá los sobres. Comenzó. ¿Hace cuánto no peleá Lemos más o menos? Recuerda la última. Desde que pasó lo de Maxi Verón. Hace varios meses ya. Arranca el sexto episodio. Un buen boleado. Peralta edificando una nueva victoria. Veremos si puede dar el batacazo la sorpresa. Buen combate. Mariano Gudiño. Amaga Peralta toca con la izquierda al cuerpo. Obliga a Gudiño a retroceder. La derecha de Yamil. Se la pidió Torgele. En la esquina roja. Muy bueno. Derecha arriba del dos veces olímpico. Gudiño preocupado ante los amagues de Peralta. Otra vez lo toca de derecha Yamil. Le pide más continuidad. Estampo tres derechazos sólidos en lo que va de la vuelta Peralta a Gudiño. Y el retador poco pudo hacer. Ya le sacó el timing Peralta a la izquierda de Gudiño. Y siempre conecta a la derecha por arriba del hombro. Y se debería cambiar el plan. Soltar la derecha de entrada. Durísima la derecha de Peralta. Atención. Genial. Momento de quiebre. La izquierda. Lo traba el Ángel. Domina el combate. Cerca estuvo de Ixel Alona. El de Belville. La gente aplaude. Quiere más acción. Claro. Llegó bien Yamil con la derecha. Lo hace de nuevo. Ahora en combinación. Izquierda, derecha. Trasta Villa el cordobés. Zurda y a la Alona. Gudiño. La cuenta de Poggi. Se para. Más derrotado anímicamente. Buena guardia. Más de un minuto le queda. Una eternidad. Dudó. Poggi en darle el pase. Hay sangre en la boca de Gudiño. Retrocede un tanto conmovido. Izquierda, derecha de Peralta. Vuela la toalla. Vuela la toalla. Vuela la toalla. Se trabó. Gancho de izquierda. Se trabó en las cuerdas. Se trabó en las cuerdas de la toalla de Juan Cairo. Ojalá tengamos un plano para mostrarlo. Pero no llegó al ring la toalla y la pelea continúa. Porque Jamil no apretó el acelerador. Eso. Falla el derechazo Peralta. Falco. Falco. Que amague me comió. Yornel. La vi la toalla volar y es verdad. Murió la soga porque son anchas Marcelo. Tema a tratar las cuerdas. Suba. Surda de Jamil. Falla a Gudiño. Últimos segundos. De otro asalto a Ciago para el aspirante a la corona. O a las coronas. Campana. Séptimo round. Ahí está debatiendo en su esquina Marcelo si sigue o no. Porque la toalla efectivamente voló. Pero las anchas sogas la frenaron. Seguramente podamos ver la imagen. Gracias director. Porque la gente habrá pensado. ¿Qué dice este? Ahí está. Ahí está. La tiró Juan Vicente Cairo y la recogió el asistente. Si llega a ocurrir estas cosas que ofrece en el boxeo que es que Udinio gana. Creo que nunca en la historia habrá pasado esto. Sin duda. Bueno. Le agregó un ingrediente a la pelea. Comenzó. Está lejos de ocurrir pero puede pasar. Un buen croc. Round 7. La pelea es a 10. Buena peca. Campeonato Nacional de los Cruceros. Un buen boleado. Chamil Peralta. Bien. Caminando tranquilo hacia un nuevo éxito que sería el número 13 en su carrera rentada ortodoxa. Enfatizo en eso que marcas Marcelo. Caminando tranquilo. A veces ya a esta altura puede ser un problema para la carrera de Peralta. Demasiado tranquilo ha caminado en 13 duelos. Muy bueno. Udinio y la derecha que dibuja. Muy bueno. Peralta y la zurda que es estrella en el plexo. Peralta ya sabe que cuando aprieta un poquito desborda y puede noquear. Parejo. Pero sigue pensando. Parejo. Sigue amagando. Udinio ahora pega las palmas. Una buena mano. No. Grotesco el hierro del retador. Ahí intentó de nuevo con la mano diestra. Cross de izquierda. Murió en la guardia de Peralta. Cross de izquierda. Se sigue mandando con la llave de izquierda. Genial. Caminando hacia adelante. Por momentos a ritmo de guanteo. Domina el combate. Corrión. Zurda recia. Las derechas boleadas. Quedan trabados. Falta un minuto para que se acabe el séptimo. Excelente Aperta. Cada segundo vale oro para Gudiño. Gancho de izquierda. Sabemos que no se va conformando a una derrota digna. Él quiere el título o los títulos. Pero a medida transcurre el combate. Y de acuerdo a lo visto. No suena mal. Un PP10. Se está viendo un buen combate. Ya tuvo el ángel de Berbín. Un buen round. La ciudad que tiene un club River Plate con los colores de boca. Muy bien. Ahí ha peleado más de una vez el ángel. Que ahí se la juega. Con derecha. Con izquierda. Retro sale. Excelente. Sin pasar mayores ojocones. Derecha de Gudiño. Bueno. Un acierto al final. Por lo menos. Octavo round. Se hace vieja la pelea en Mar del Plata. Y ya estamos bien entrado el domingo. 16 de enero. Un buen cross. Se acaba el fin de semana boxístico. De Taze Sports. De boxeo de primera. Un buen boleado. En Panamá. Ayer. Con la victoria de Hugo Roldán. Sobre el colombiano del Castillo. Buen combate. La injusta. Victoria de Jaime Arboleda. Ante el dominicano Polanco. Dormí tres horas González. Pero con sabor amargo. Por esa derrota. En realidad victoria inmerecida de Arboleda. Derecha de Gudiño. Ay hijo presente. Bueno. El de Balvin. Muy bueno. No le gustó mucho esa derecha a Peralta. Muy bueno. Pero. Esas lagunas que el dos veces olímpico. Pone de manifiesto. Le dan chance a Gudiño. Insisto. Se la va a jugar. El retador. Netamente inferior al campeón. Pero. Apostando todas sus fichas. Las que tiene. Las que trae de Balvin. Las que fue a buscar acá el casino de al lado. Para la. Cruz derecha. Gran sorpresa. El gran batacazo. Estas son las lagunas de Peralta. Excelente. Dificultan su proyección internacional. En nuestra imaginación. Derecha de Gudiño. Que vuelve a fallar. Peralta con dos derechas. Hierro en el cross. El campeón argentino. Claro. Un toque de izquierda. Muy bien. Fíjense como Gudiño se perfila. Excelente. Con la derecha. Para bolearla. Y tratar de sorprender. Sí. Lo anuncia bastante. Ahora metió a la derecha Peralta. Buen cross. Clarito. Limpio. Buen aguarde. Ahí va Gudiño. Retrocedió a tiempo Peralta. Que se comió un hombrazo. De el retador córdobes. Buen round. Zurda de Peralta. Excelente. Un guiño con todo y cabeza. Hablamos de Córdoba. El viernes estaremos ahí. En la calera. Gancho de derecha. Y Pedraza. Y Pedraza. También con la joya Barrio Nuevo que vuelve. Lo domina. Para enfrentar a David Romero. La domina. El hijo de la hiena Barrios, Mauro. Estará también viendo acción ante Agustín Vergara. Linda velada el viernes. En la calera. Un buen round. Letargo en la pelea. Luego de la emotividad que brindaron Rocha y Leiva. Muy bien. Es muy contrastante con esto que están ofreciendo a nivel emocional y también boxístico. ¿Por qué no? Peralta. Muy dominador ante un Gudiño que todavía sigue en pie. No penos, Raú. Últimos seis minutos. Comenzó. En la noche, Mar Platense. Yamil Peralta. Muy arriba en las tarjetas. Frente a Mariano Gudiño. Un buen aspecto. Que tiene esa bala. Tiene esa ficha. Un buen boleador. Y la va a jugar hasta el final. Por eso. No debe descuidarse, Yamil. Buen combate. Que ahí falla anulosamente a la derecha. Alto, 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 alto. Ojo. Grotesco paso de Gudiño. Lo tocó con la rodilla de Yamil. Ahí volvió la mano. Esta vez quedó totalmente fuera de tiempo y distancia. Va con la mano y con la cabeza atrás. Ahí se lo dice el referí. ¿Escuchaste lo que te dijo? Muy bueno. Zurda de Yamil. Derecha de Gudiño. El brazo del campeón. Parejo. Toqueteo de Peralta. El amague. Mucho amague. Qué buena mano. Azurda. Cross de derecha. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Décimo round. Comenzó. Es el campeón. Es el invicto. Es la figura. Es el domicilio olímpico. Por eso seguramente él entenderá. Y todo su equipo que se le exige más. Y ahora llega a la derecha y la lona Gudiño también. Cuando falta medio minuto. Llegó el derechazo. Y Gudiño al piso. Buen combate. Ahora sí va a ser un triunfo para el Ángel. Llegar a escuchar el fallo del jurado. Vamos a ver qué pasa en el final. 18, 17, 16 segundos le quedan en la pelea. Falla a la izquierda Yamil. Se aleja Gudiño. Ya solo quiere la derrota por puntos. Falla de nuevo Yamil. El gancho de derecha a la izquierda. La derecha en cross. Va a sonar la campana. Gudiño con la derecha. Final del combate. En Mar del Plata. Amigas y amigos han boxeado 10 asaltos. Yamil Peralta, el campeón argentino, sudamericano y latino. De los cruceros. Y Mariano el Ángel Gudiño. Seguramente el campeón se va a quedar con las coronas que hoy expuso. Para salir de Argentina y decir presente, Marcelo. ¿Me analiza lo mejor de la pelea? ¿Se atreve? ¿Es capaz? Podríamos poner la imagen de un asalto que sintetizaría el duelo en general. Porque Peralta fue mejor. Conectó con golpes espasmódicos. Hubo alguna caída. Como por ejemplo en el segundo round. En el décimo también. En el sexto también. Pero lo cierto es que no es suficiente. La última escena del combate fue la esquina de Peralta. Diciendo que dale, dale, dale que lo sacás. Es decir, hasta su propio rincón entiende. Que Peralta necesita algo más. Algo más que sumar una victoria en el récord. Nos deja siempre, de alguna manera u otra, ganando bien duras. Ahí veíamos la queja de Gudiño por el golpe en los riñones. ¿A quién nos da un Marcelo? A ver. Un ratito voló la toalla. Este es el round de la toalla, sí. Gudiño por otra parte creció curiosamente desde el fallido lanzamiento de la toalla en adelante. Mostrando rebeldía, queriendo impactar alguna derecha boleada. Recibió más de lo que conectó. Pero demostró estar a la altura espiritual del reto. No a la altura boxística que ahora está. Veremos qué depara su carrera ahora. Cuando ya estamos en el octavo. Pero, en definitiva, saltamos al décimo. Imagínese. Donde también Peralta logrará con un golpe, otra caída. Mucho para corregir. Y no sé si hace mucho tiempo, Marcelo. 30 años. Veremos. Ahora sí, tras 10 vueltas de combate, los jueces puntuaron de la siguiente manera. Marcelo Calaverna puntuó. 99 a 88. Por su parte, Guillermo Armani calificó. Noventa y... No, pero... No, pero... En nivel de producción. Bueno, Tucho, nos vamos. Pedimos disculpas nuevamente a la gente por los cortes que se debieron a una tremenda tormenta que cayó sobre Buenos Aires y gran parte de la provincia. Gracias. Muchas gracias. Pares. Lejos.